Bendita es mi gente, bendita es mi tierra Es un privilegio vivir en Chamboto Es un privilegio que Dios a mí me dio Nacer en esta tierra, bendita por Dios Su gran historia, su pan de cazón Su hermoso río, su puesta de sol Ven, ven, ven a Chambotón, ven, oh sí Ven, ven, ven a Chambotón, ven, oh sí Ven, ven, ven a Chambotón, ven Mi tierra es un privilegio vivir en Chambotón Es un privilegio que Dios a mí me dio Nacer en esta tierra, bendita por Dios Su gran historia, su pan de cazón Su hermoso río, su puesta de sol Ven, ven, ven a Chambotón, ven, oh sí 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 Ven, ven, ven a Chambotón, ven y estáis mi gente ¡Suscríbete al canal!